Muy bien, seguimos en La Vida Cogordo y hoy es una charla muy especial Carlita, Jorge, Mari, tipos muy queridos en el club, pero muy queridos por todos los chicos porque están a cargo de la cocina de nuestro querido guión de Santa Fe, ¿cómo andan? Muy bien, les díamos una nota, con Carlos hicimos una notita por el tema de las peñas con las chicas pero a ustedes dos no, juntos no, tampoco hicimos nada, todo el mundo en la calle, ché, hicieron allá los muchachos de la utilería, hicieron, ¿cuándo a Jorge y a Mari? Sí, no, tan famoso. Tenés una voz muy particular, obviamente el acento de los dos son cordobeses, pero tiene una voz particular porque acá abajo returba mucho, uno sabe cuando anda Jorge por la cocina porque se escucha la voz del hijo, ¿es así Mari o no? Sí, sí, así es. Carlita tiene una voz muy particular y uno se ríe también, muy particular. Y Silva. Y Silva, ¿también canta? También, no te vamos a decir lo que canta porque... Me han traído acá. ¿Quién te enseñó a cocinar, Jorge? ¿Quién es el que te dijo bueno? Yo le enseñé el Gato Dumas, yo por ahí. No, no, María, María. María, si te cuento el cinto de la historia, me fui a Italia. Proyectos hizo, me fui a Italia y la verdad, no sabía si hubo un grito. Y allá, le hablaba a María toda la noche y María me decía, 100 gramos de esto, 20 gramos de aquello, ponle pimienta, ponle sal, probá, después volví a probá y bueno, y así empecé. ¿Y a cuánto le cocinabas en Italia? En Venecia, en Italia, ¿no? Venecia, en Venecia. ¿Pensión con jóvenes? Con chicos todos, yo me dije. Ajá. Había chavallos, había argentinos, de Montevideo, uruguayos. Ajá. Y eran 15, empecé con 18, quedaron 15 los días. Ajá. A los cuatro meses la pedí María porque ya... No era que me faltaba para que trabajara, ya la extrañaba a ella, entonces la... Ah, mirá, 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 mirá qué declaración. Bueno, dos y media. Bien. ¿Cómo tiraron? No, no. ¿Y esa es la combinación? Última vez, ¿eh? No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Excelente, pero se enojan cuando se tiene que enojar y cuando no nos tiene que cubrir, nos cubren y bien. Sí, la verdad que Jorge, Mali y Carlita son una masa, son unos grandes. Ayer, no antes de ayer, nos restaron porque no limpiaban y ahora nos pusieron horario para agarrar el celular. Por ahí, como dicen ellos, nos sentamos en la mesa y estamos todo el tiempo con el celular y nos hablamos con el otro y viene porque dice, che, vos sabés cuántos hermanos tiene él? Y vos le decís que no y ahí viste que te mata con las preguntas y bueno. Bueno, ahora estamos todos juntos, jugamos las cartas, hablamos, estamos machos, claro, porque rodado está bien que hagan eso. La historia de conocernos nosotros es larga, no está bien, no está bien, no está bien. Cortá, me repito, cordobés son los dos, ¿no? Cordobés son los dos, sí. La verdad, en aquella época mía, tengo 72 años, no es como ahora que vas a los boliches chicas sueltas, solas. Teníamos que salir a los night club que se decían y teníamos que ir parejas. Yo no salgo, no tenía que hacer, me voy a ir a pedir saltero. Era mixta y ahí la conocí. Ahí la conocí. Pero la historia no es así esa, la historia yo la conozco en octubre y se casaba en enero. Y hoy te casas conmigo. Y llevamos 42 años. Mari, y vos con la cocina, ¿cómo está tu relación? Yo empiezo con él, la cocina. ¿Los dos empezaron juntos a cocinar? Sí. Nadie es, bueno, la idea es el día de mañana estudiar. Nace por culpa de mi hijo el menor. Se hace un proyecto acá en Rafaela, en Bella Italia, en el Proviulario. Los buscan a él para llevarlo a Italia como jugador. En ese entonces tenía 14, 15 años. Y buscan un celador para tener, tenían 40 y pico de chicas. Buscan un celador. Yo estaba sin trabajo en ese momento. Y José Antier, dice, ¿papá te vendría? Sí, como que no, no tengo trabajo, me voy. Aparte, está va a ser que mi hijo. Claro, claro. Me vengo. Ahí no hacía de comer. Ahí era celador. Miraba que los chicos no salieran del predio, que se comportaran bien, todas esas cosas. ¿Qué pasa? Llega el momento de partir y estar. Se hace un selectivo de los 40, quedan 25. Hay que partir de Italia. Y me llevan a mí para Italia. Cuando estoy en Italia, sin cuidado y me dice nada, el presidente del club venezolano se quedó donde. Fuimos. Me dice... ¿Y la edición en ese época? Sí, sí, sí. Primero y bien. Me dice, ¿ves y usted se quedaría con los chicos sudamericanos acá que la esquina? La esquina me tomó por sorpresa. Primero. Yo me quedaba ahí, eran 15, 20 días y me volvía. ¿Entendés? Me dice, no, pero se tiene que... Rigo, sí, pero yo tenía que buscar mi familia. No, se tiene que quedar ya. Porque los chicos se quedan, ya tenemos los departamentos aquí. Digo, dije, me que hable con mi mujer. Claro, ¿te imaginas? Le hablo a la noche y le digo, sale esa oportunidad. Yo sin trabajo. En aquel entonces, por el gozo de una idea, ganaba un empleado 1.200 pesos. Y a mí me pagaban, en ese entonces, 1.700 dólares. Eh, euros. Ahora, contame ese llamado. ¿Cómo fue? No, no. Era una tumba, ¿viste? Cuando parece que se murió del otro lado. No hubo más, un silencio total. ¿Pero cómo aclaraste? No, no, directamente le dije, María, tengo la propuesta de trabajo acá. ¿Me quieren dejar acá de cocinero? Porque era para eso, para que los chicos les cocinara. Claro, claro. Sí, lo único que me conté, yo dije, ¿qué le iba a cocinar? Sí, sabía que no sabía hacer un matito cocido con saquitos, no lo sabía hacer yo. ¿Y vos, María, cómo fue? Sí, yo lo tomé bien, porque era una oportunidad para él, para toda la familia. Así que yo le dije que sí, que lo aceptaba. Pero, ¿sabía que hasta capaz que hasta 6, 7 meses no le veías más? No. Me quedaba con mis 3 hijos. Claro, con tus 3 hijos exactamente, pero... Se fue por 20 días, ve cuéntale, 20 días, y después... Después se quedó 4 meses y fui yo. Yo llegué el 13 de noviembre y vos fuiste en febrero. Febrero, sí. El 20, el 30, febrero, el 25 de febrero. Contame eso que la llamaba todos los días para... Todos los días, compramos... No me voy a olvidar, porque te imaginas que me fui de acá, seco. Claro. Allá, me dios adelanto, y compramos una tarjeta que valía 5 euros, y eso me daba 120 minutos. Yo tenía 10 minutos por día, ya había el organizador. Le hablaba, le decía, María, ¿qué hago mañana? Y hace milanesa, ¿está bien? ¿Cómo? Bueno, compré los bifes. Claro. Sí, yo. Sí. Compré los bifes, pan rallado, los huevos, mezclado, pum, 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 y así empezó. La anécdota, un día yo tenía que comer asado, imagínate, no comíamos asado nunca. Entonces, ya me había dicho amigo, porque en el edificio donde estábamos, eran todos viejitos. Todos los viejitos, ¿viste? Y le digo a uno, mire, yo quiero hacer asado, ya más o menos manejando más o menos el italiano, porque no hablábamos bien. Carne, carne asada, le decía cuando él me dice, entonces me dice, asado el edificio. No lo fui, lo hice, una veredita que había ahí, lo hice el asado. ¿Te imaginas cuando salió el humo del asado? No, 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 no. Todos los tamos así, mirando, mirando la pastilla. ¿La belleza? No, 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 no. Me digo a uno de los chicos, tú, mira, me dicen esas, chicas. Y yo, mi madre, una tabla, ¿qué hizo? ¿Talgo una cocinita? Para los tamos. No, ¿qué comió? No, claro. Bueno, paso, entonces lo tome como que todo lo domio, no, 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 no. El domingo, el domingo paso, otro asado, al tercer domingo, yo haciendo el asado, los carabineros, dos autos de los carabineros, señor, no se puede hacer algo, ¿cómo que no? No, los vecinos, los vecinos, los vecinos, los vecinos, los vecinos, los asados, se denunciaron porque le entraba el humo por la venta, no, acá llegamos por tener un amigo, un amigo en común que es de Rafaela, que no sé cuál era la relación que tenía con el club, pero sí era amigo de Rodríguez, de Juan Carlos, y fue en el momento que Carlitos, Carlitos que era cocinero antes, por un problema de enfermedad, de salud, dejó, y yo le hablo, y le cuento a este chico, estábamos en contacto, porque con este chico fuimos a Italia juntos, le hablo, hablábamos siempre, dice, ¿cómo estás allá? No, no estoy bien, me vuelvo, no me le digo, sí, le digo, para cómo, la suerte mía, me vinieron a buscar a los argentinos y yo le digo, es cierto, me dice, vos sabés que hay una posibilidad de, ¿te gusta unir en Santa Fe? Digo, no conozco, sé que queda más cerca que Argentina, que Buenos Aires, yo tengo un hijo en Buenos Aires, y mi hijo me dice, papá, no te vengas a Buenos Aires, está la seguridad, es jodido, los chicos, si te escapa, le pasa algo, tenés ojo, me sale por ti, le digo, bueno, le digo, está, no sé, le digo, tendría que hablar, le digo, dale mi teléfono a este señor, que era Juan Carlos, Juan Carlos me llama, le digo, mira, gustaría que viniera, bueno, yo me venía para la fiesta y ya venía a quedarme, y yo me tenía que presentar el 6 de enero en Argentina y yo, y, bueno, pasó, quería que me bajara el 23 cuando venía por acá, porque el equipo pasó por acá cuando viene y luego, no, le digo, me voy, y el 28 de diciembre vuelvo, y allá, bueno, allá y allá, bueno, el 28 de diciembre. ¿Qué encontraron acá, Mari, que tanto le gusta? Acá? En Santa Fe. Y más que nada de unión, obviamente. Sí, mucha gente buena, estamos bien acá, o sea, estamos con Pomme, con Jorge, todo bien acá. ¿Encontraron a Carlita? A Carlita, hace 4 años que estamos con Carla, así que... ¿Es Garbarino o perdón? No sé. ¿Lo entiendo, Garbarino? Si no, pagalo, pagamelo, Carlos. Garbarino. Estamos grabando si la... Vos sabés que... No, la verdad es que es cierto. Dice si comprártelo a vos, que cierra las 8. Ah, ¿tenés que hacer mandado? Sí. Ya lo compramos. Y... A ver, le contamos que mientras hacemos nosotros están cocinando. Están cocinando allá. Carla va y viene, Mari le dice, da la vuelta. ¿Tienes que comer cuánto en tu rato? ¿Cuántos pides tienen que comer en tu rato? Todos. Todos. ¿Los ciento y pico? Sí. Sí. ¿Y ciento y uno no se mete bien a comer? ¿De cuándo? ¿Cómo? Este es nuestro amigo. Sí, también. ¿Qué hace tranquilo? No, pero por ahí le mandan los tuppers de la casa. ¿Qué? Tiene que ir prestar los microondas. Sí, sí, sí. No, pero veo que trae la viantita. Comida de la mamá. Comida de la mamá. Ah, claro. No, pero hay una cosa que hay que descartar. Él dice, mirá, guillo y lentejas te convido. En milanesa con pollo te convido. Con vida. Con vida. Con vida, con vida. Muy bien, muy bien. Juan, y que viene con la tupper, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué encontraron acá, Carlitos, en Unión, eh? No, bien. Todo. La gente muy buena. La verdad. Yo hasta el día de hoy, si me quejo, es de ella. Porque nosotros pedimos algo y automáticamente lo tenemos. Se labura bien, ¿no es cierto? Sí, sí. Gracias a Dios se labura bien, se labura en libertad. Nadie viene y te aprieta, nadie viene y te dice nada. ¿Cómo es relación con los chicos? ¿Cómo te lleva? Muy bien. Cuando se ve a alguno, se extraña. Se extraña y se lo grimea también. ¿Sí? Cuando te deja libre y llora, es dorado. Es como yo le digo a María. Perdón, así que el fin de año tiene lo lindo del festejo de la fiesta y lo feo de que se vayan libres y se van. Sí, que se van. Bueno, es bastante loco también. Cuando va a ser, cuando se manda la moto. Sí, bien. Cada vez es nuestro padre. Somos 45 y él está siempre para donde existemos. Si tenemos una hermana, si necesitas algo. Es donde se va muy padre. Y María también. Él se me quiere mucho, María. Me siento también. Ayudándote lo que pueda. Dándote un hermano, dándote algo. Una y otra cosa. Tener a ella es como tener a mis padres que te hablan mucho, te enseñan, muchas cosas te dicen los dos. Más que nada Jorge. Que reviven por ahí, se enojan. Cuando nosotros nos mandamos a cagar, pero si no, somos venientes. Pero uno aprende a quererlo, porque... Y están todo el año con nosotros. Convivimos con nosotros. Convivimos todo el año casi. De 365 días, están 340 con nosotros. Y sabemos cuando están tristes. Cuando están mal. Cuando están bien. Cuando están alegres. ¿Qué les pasa? Aparte te das cuenta. Porque te arriman. Que ahí toman mate con Carla. O sea, se arriman a María. A mí no tanto, viste. Porque yo soy medio... No es que sea malo, pero... Sí, sí. No, no, no. Tienen más afinidad con las mujeres. Entonces llegan a ellas a tomar mate y empiezan a contarle. Porque están... Están extrañando, digamos. El papá al rato. Porque mi nene, porque mi señora me llama. Me dice que por favor pregunte por mi nene. No está bien el nene. Me llama la madre. Porque... Dice... ¿Y cómo está Jero? Digo Jero. Llegó de jugar de Cartaela. Se bañó. Tomó la leche. Y se fue de básquet, señora. Le digo... Quédese tranquila. Está todo bien. Claro. Pero es constante. Así los padres. Vaya por estos minutos, ¿no? Creo que... Está bueno que... La gente, el socio, el hincha de Unión... Vean... Los pedazos de gente que son los dos, eh. Los tres también, obviamente. Bueno, digo dos, porque ya les había mostrado a Don Carlito, ¿no? Sí, sí. Pero... Ustedes dos también... Lo que hace gente que son. La buena gente. Y creo que se transmite. No, no. Lo que hacen esto. En donde tenés que estar con 80 chicos todos los días. Si tenés un equipo profesional de básquet. ¿Entendés? Que estamos hablando de profesionalismo. No estamos hablando de un amateur. No, no. Es otra cosa. Es otra comida y su dieta. Si no estamos conformes. Si no estamos conformes. ¿Qué hago? Me tengo que ir. Pero si ya llevo siete años. Y bueno, como digo yo. Me faltan tres todavía para jubilarme. Y ya me piden. Escuchame. El presidente me dijo. Usted no se me va de tres años, pero le faltan tomatos todavía. Me dice. Quiero que se quede cinco. ¿Está bien? Sí. Muy hermosa vida. Están viviendo, ¿no? Sí. La verdad que sí. Estamos muy contentos acá. Sí. Entre la soya, el calor de la cocina. El calor es tremendo. El amor está intacto. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Gracias, ¿eh? Sí. Hola, no